Hola, hola, ¿qué tal? Estimados amigos, auditores, televidentes y a todos nuestros amigos que están en la zona de pesca y como siempre este saludo extensivo a toda la gente que de una u otra manera trabaja en las empresas pesqueras, las maquilas y todo este sector tan amplio como es la pesca artesanal. Desde el programa Sus Pesca con mi colega Marjorie le damos el más de los cordiales saludos y abrazos en este día viernes. Dispuesto ya al fin de semana, algunos preparando quizá el curanto. ¿Cómo estás Alfredo? Buenas tardes. Lo más bien, siempre. Bienvenidos a todos a Zona de Pesca, estamos ya en nuestro noveno programa. Noveno, ya mira. Nuestra tercera semana de Zona de Pesca al Aire. El próximo martes, 14, no, todavía no falta. Ah, que usted quiere celebrar ya. El mes, el mes, claro, de todas maneras. Alfredo, estamos entonces terminando esta semana con el programa Zona de Pesca, así que también me uno a esos saludos que usted le enviaba a todo el sector, a las trabajadoras de las plantas de proceso, nuestro más cordial saludo y un abrazo tremendo para ellas también, que de repente uno habla mucho de los amigos del sector pesquero, pero hay mucha mujer en el sector pesquero, así que nuestro abrazo para ellas también. Exactamente. Y como siempre, usted tiene el privilegio de manifestar quién es nuestro invitado de hoy, un conocido dirigente de la pesca artesanal, un gran luchador del mundo pesquero y que cada día ha llevado a su gente a tener una mejor calidad de vida. Así que usted le doy la presentación. Bueno, yo siempre me quedo con el privilegio, parece, de hacer las presentaciones. Yo voy a sumar más pergamino. Un hombre amigo de este programa de radio, un hombre que ha estado súper pendiente de cuándo empezábamos, qué temas vamos a hablar y entonces hoy día viene por primera vez, pero obviamente no va a ser la única, va a estar con nosotros acompañándonos en todo este transitar que tenemos por dos años con el programa de radio, uno de los dirigentes emblemáticos de la región. Don Antonio Muñoz, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Zona de Pesca. Buenas tardes, señora Marguerite. Hola, don Antonio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Oiga, ustedes se traen harto de historias entre manos, juntos. Y solamente nos quedamos en la historia, porque dice que los caballeros no tienen memoria. Exactamente, no se puede hablar mucho de esas cosas, de lo que hablamos hace rápido. Eso es entre telones. Exactamente, de todas maneras. Bueno, yo primeramente le doy un saludo a todos los pescadores que se encuentran en Zona de Pesca, los que están navegando, los que se encuentran en la caleta, los amigos que son dirigentes de la pesca, que son grandes luchadores que ponen de su tiempo mucho rato para que nosotros tengamos representatividad en la pesca artesanal. ¿Cierto? Porque son un sector no menor, son un sector bien amplio, 7200 pescadores acá en la región, 1200 y tantas embarcaciones. Y para eso vinimos a este programa, para hacer un poco de difusión del buceo. ¿1200 embarcaciones? 1200 APP legalmente inscritas. Incritas ya. Incritas. De eso hay entre telones. Claro que los fugados, los bandidos. Y aparte de eso, porque la ley ya cayó, ¿cierto? O sea, la ley ya se cerró. Hay muchas embarcaciones que no tienen los códigos de acceso al trabajo. Entonces ellas, embarcaciones, están en espera o esperando comprar un código, o alguna que caigan. Ya. Lamentablemente la ley para nosotros ha sido bien dura porque en realidad la gente, la persona que pierde un código de trabajo no lo vuelve a recuperar. ¿Y por qué eso? Lamentablemente la ley está así y ser una pesca tal salta o quien cayó para que eliminan los altivos. Pero es así el sistema y son las reglas del fuego. Yo creo que antes de tocar el tema que nos convoca, voy a hablar un ratito de eso, de los RBA, registro de pesca artesanal. Muchos compañeros míos por situaciones económicas no han podido recuperar sus embarcaciones. Le ha ido mal en faena, por ave o sea motivo, han varado y después no le han podido botar a la lava. Pasaron, pasa el lapso que el Servicio Nacional de Pesca le dice ¿sabe qué? Tú no has trabajado durante tres años. Ya. Y lo eliminan el sistema. No importan las condiciones, pero se va eliminado. Y la Secretaría de Pesca, aunque uno apele diez veces, cien veces, de un cien por ciento de la gente que está apelando para que no le caduquen los registros, de eso un uno por ciento lo recuperan. Porque el Servicio Nacional de Pesca se encarga de que le ponen un abogado para que esta persona no recupere los códigos. Y eso a mí no me lo cuenta nadie porque yo tengo una aplicación en ese sistema y apele hasta al Ministro de Economía para poder recuperarlo. Hice una pesca con un abogado al lado para que yo no lo recupere. Es así de duro el sistema para la pesca artesanal. ¿Cierto? Y siempre, como yo he dicho, nosotros no les pedimos nada al Estado, pero de lo que no tenemos todavía nos quitan. Pero ese no es el tema hoy día, ¿cierto? Bueno, la idea es que comencemos de todo. Don Antonio, hoy día estamos justamente para poner todos los temas sobre la mesa. Si bien nosotros el llamado o queríamos enfocar la entrevista, hacer un llamado a los pescadores con el tema del buceo, vamos a hablar del RPA, vamos a hablar de las embarcaciones inscritas y no inscritas. Del cierre del parque de embarcaciones. Del cierre del parque de embarcaciones también, que es un tema que don Antonio nos pidió expresamente tocar. Pero ya que vamos en esa dirección, hablemos del cierre del parque de embarcaciones. Pero todo lleva un conjunto de cosas. Claro, porque va como enlazado, ¿no? Le voy a dar una explicación. Ya. Nosotros hablamos con el subsecretario de pesca, ustedes bien lo saben, desde el gobierno anterior. Ya. Como yo he dicho, los dirigentes no tienen color político si no tienen que bailar con el que se sienta en la mesa. Nada más. Ese es nuestro tema. El subsecretario de turno, que está ahora, él nos dijo, Punta Arena, la única región de Chile va a tener 400 buzos adicionales, porque tenemos más de una falencia de 800 y tantas personas que nos faltan. Pero día a día van naciendo embarcaciones nuevas. Entonces, nosotros que estamos preocupados todos, en este momento yo le conversaba a Marjorie, toda la inversión de plata que se hace es enorme para poder capacitar a esta gente. Porque se mueve el Estado, la subsecretaría pesca, la Armada, trae gente de Valparaíso para capacitarlo. Entonces, no es una cosa menor. Y aún así, yo creo que la gente es un poco dura, porque en el norte un curso de buceo cuesta 600 mil pesos. Aquí trabaja la subsecretaría de mano con la Armada. Y nosotros apoyándolo como demos, ¿cierto? Es gratis. Y aún así, hay muchos pescadores que no tienen documento. Se embarcan a la maleta. Y los llamamos. Este es el programa para llamarlos, porque lo escuchan todos los pescadores. Qué bueno. Este programa lo escuchan todos los pescadores, entonces, pues, un saludo para ellos. Pero a la vez que se acerquen a inscribirse, para que se anoten, para que la Armada le haga una capacitación y saquen su documento de buceo. Entonces, así, hoy día puedan navegar. Ahora, a raíz de eso, tenemos un curso de, o sea, no es un curso, es un seminario de buzos mariscadores, que aquí en Punta Arena se va a hacer el día 21 y 22 a contar de las 9 de la mañana en el sindicato de estudios. ¿Cómo estoy? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya, vamos. A ver. Y en Puerto Natal 23 y 24 y tienen que inscribirse en la gobernación y se va a realizar en el terminal pesquero de Puerto Natales. Sí. Hay que tener cuidado y yo quiero ser bien precisa en la información y, bueno, don Antonio me va a poder rectificar de que el que haga el seminario no es que apruebe el curso de la Armada. No. El que hace el seminario se va a preparar mejor para que el día de mañana pueda dar este curso y si se puso las pilas, estudió todo lo que tenía que estudiar, lo más probable es que le vaya bien. ¿Así es, don Antonio? Efectivamente. Perfecto. Resulta que aquí nosotros primero aprendimos a trabajar. Claro. Y después... Primero la práctica. Sí, hacemos la práctica. Es lo mismo que usted cuando aprende a manejar primero aprende a manejar y después va a dar el examen. Es como dice la gran mayoría de los pescadores artesanales ¿sabes? Elaboran sus redes, las trampas, la embarcación y después que tienen todo se empiezan a preocupar de la embarcación y algunos salen a la mar sin que le vean el radar, el GPS, la embarcación si tienen la media de seguridad salen primero a la mar y después vienen ¿no es cierto? a regularizar todo ante la Capitanía Puerto, los servicios de pesca y así, en serio. ¿Es así, don Antonio? Es tan cierto que es así. Claro. Pero, mire... Pero no son todos, ojo, pero no hay que poner a todo en el saco. No, 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 no. Y es más, los contamos con los dedos en la mano. Sí, esa es la verdad. A decir después, y Alfredo, no, pues me metiste a mí también, no, si me metiste como cinco o no, no, no está. Hoy día están las puertas abiertas como nunca. Exacto. Tenemos la Sociedad de la Vida de Pesca, como yo le digo a todos los pescadores, esa es nuestra casa. Y también tenemos la Armada. La Armada no es menor, tan igual. Con las manos ahí, sí, sabe que, todos los que quieran capacitarse, nosotros los capacitamos. Entonces, qué más, qué mejor. Exacto. Entonces, primero tienen que capacitarse, posteriormente, previo a un examen, aprueban el curso y se les da documento. Más aún, las embarcaciones que trabajan los recursos bentónicos, Servicios Nacional de Pesca, para poder entregar de esos recursos, le exige que este caballero que es buzo, esté en el Sarp. Si no está en el Sarp, lo siento. No pasa eso. Ahora, no es menor tampoco y aprovechando el comentario que hacía don Antonio de los esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional, yo hice énfasis en algún momento cuando estábamos hablando de esto, de que la persona que viene a capacitarlo es un tremendo profesional. Así es. El capital de fragata buzo táctico, Leonardo González de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Armada que viene de hacer una capacitación justamente en el extranjero y que se viene a puntarenas a capacitar a la gente de mar que así lo quiera. Tiene que ir a inscribirse. Y para eso estarán las inscripciones abiertas en la Zonal de Pesca. Aprovechamos de dar al tiro la dirección. Por favor. Entonces, si usted está escuchando el programa y quiere ser parte de este seminario se puede inscribir en la Dirección Zonal de Pesca Independencia 464. Ahí va a estar nuestro colega Jorge Oltoier anotándolo, inscribiéndolo en una hojita todo bien normado y para que la capacitación para que pueda ir a la capacitación el 21 y el 22. Exacto. Y en Puerto Natales las inscripciones están siendo realizadas por Paola Suazo en la Gobernación Provincial de Última Esperanza en Everhart la dirección la tengo por acá 417. Tiene que ir a la Gobernación entonces preguntar por Paola Suazo e inscribirse porque la capacitación en Puerto Natales es el 23 y 24 de marzo o sea, dos días después del inicio de la de Punta Arenas y va a ser en el terminal pesquero. O sea, se van a sentir en casa los muchachos en Puerto Natales. Y más aún, más aún, no necesita saber quién está inscribiendo solamente necesitas llegar a la zona de pesca y decir yo vengo a inscribirme como para que haga el curso de bus. Nada más que eso. Ahí le enseñan el camino que tienen que inscribirlo. Y lo vamos a ayudar y le vamos a ayudar a completar la hoja y todo el cuento. Claro que sí. Más aún. todo es más fácil. Ahora, volviendo un poco atrás, Antonio, retomando un poco el tema que a usted un poco le interesa abordar como el cierre del parque de embarcaciones. La ley establece que tiene 60 días para inscribirse de nuevo o no es así? No es así. ¿Ya? No es así. Usted lo caducaron que ojera automáticamente. Ya. Mire, la verdad que esto es como hablar de política. Ya. Que no debería ser. Pero lamentablemente el Servicio Nacional de Pesca, la ley dice esto. Y ellos dicen otra cosa. Debo decir por qué. Un caballero que se fue a inscribir por primera vez a hacer una pesca. Ya. Fue a empadronarse porque hacer una pesca en padrones fiscalizan. Perfecto, ya. Ya. Sacó todos sus documentos habidos y por haber. Ya. Pasaron los 60 días, pasaron los 65, pasaron los 90 y muchos hasta 6 meses. Ya. Y otros, esto tengo que decirlo porque muchos pescadores esperan que uno hable esas cosas. Claro. Nosotros los dirigentes nos debemos tener para ver una lengua para decir las cosas como son. El Servicio Nacional de Pesca en esto no está cumpliendo con su función. Yo tengo pescadores del año pasado que se encarillaron con 200, 300 tampas, hasta 15 millones de pesos algunos. No pudieron facturar esas trampas. Perdieron. Porque estaban esperando que llegue su inscripción para poder facturar. Ya. ¿Entiendes? Y al no poder inscribir la embarcación, no pueden trabajar. Perfecto. Entonces, el Estado no fomenta trabajo en ese sentido, fomenta cesantía. Esas son la verdad las cosas. Las cosas que llamaban por su nombre el Estado debería, ¿sabe qué? Usted es un inversionista, ¿cierto? Juntó su platita. Entonces, si juntó su plata, hagámoslo trabajar. La Armada le entregó todos los documentos porque tiene que tener un certificado de habitualidad que tiene que tener en tres años un mínimo de 50%. Ser una pesca dice, 60. Perfecto, que sean 60. Pero aunque cumpla con todos los requisitos, eso se va al paraíso y va al paraíso cuando se acuerde y le decís, ¿sabe qué? Ok, te inquieto. Aunque pasando los 60 días, uno presenta una carta por oír, ¿cierto? Ya. Y uno entraría que haría inscrito por silencio administrativo, pero eso tampoco se cumple, no es cierto. Eso solamente para la foto. Como yo siempre he dicho, eso es para la tele, pero en la realidad de las cosas son otras. Yo creo que nosotros los dirigentes cuando tenemos la oportunidad de estar en estos medios de comunicación que son tan escuchados por la comunidad, uno debe decir las cosas como son. No debe sobar la espalda al espinazo a ninguna autoridad sino llamarlo por su nombre las cosas. Y eso es la verdad. Todavía hay muchos, muchos pescadores que están esperando poder solucionar su problema con el RPA. Tuvimos una tarde el otro día que no ha cerrado el asunto, tuvimos una toma, un paro por el RPA. Va al senador de pesca de acá, o sea, el director regional de Sanapesca a tratar de solucionar. Pero él solamente es director acá. El tema está centralizado para el paraíso. Entonces, por más que este hombre tenga las ganas de hacer las cosas, al paraíso de Nuevo Policía, amiguito, yo soy el director nacional. Usted solamente es allá. Y eso está pasando, no creo que solamente en Punta Reina, creo que está pasando a lo largo de Chile. Y siempre lo he recalcado yo. el mar es grande y estamos abajo de una subsecretaría. El mar debería tener un ministerio del mar, no una subsecretaría. Porque en una subsecretaría hasta las lucas son pocas. Un ministerio es diferente. Y nosotros siempre hemos caído eso y el Estado lo ha mirado muy en menos. Ahora, me parece muy justo lo que tú planteas, Antonio, pero yo creo, Antonio, y Mario, déjame ver, yo creo que lo mejor es que los dirigentes en el caso como tú tienen que comenzar a dialogar con la autoridad a poder tratar de unificar algunos acuerdos independientes que yo sé un poco la problemática. Este tema, por ejemplo, de especialización de buceo ayuda. Ayudan mucho a que las cosas se vayan, no es cierto, mejorando en el sector pesquero. ¿No es así, Marioni? Bueno. Esto es grande, es enorme. Yo creo que para un pescador que no tenga documento no es una cosa menor. Es un título. Exacto. El tener su tarjeta de pescador artesanal es un título en la cual un poco más adelante asciende a otra tarjeta a ser profesional si quiere, si la persona se capacita. Pero ya al tener la tarjeta de pescador artesanal, yo he sido pescador hace más de 40 años y que subo buzo para mí fue lo máximo. ¿Entiendes? No fui a la escuela pero sí fui a la escuela del mar. Don Antonio, yo recuerdo, tengo bastantes recuerdos de reuniones de hace 4, 5 años con los dirigentes de que este era un tema súper bullado, el tema de la falta de buzos en la región. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema para bien o para mal que nos cuente un poco y que en el fondo esta capacitación que se viene se enmarca en una petición real de la pesca artesanal? No es que a la gente de la subpesca se le ocurrió hacer una capacitación en algo, sino que es una petición histórica. Es una necesidad, claro. Y es una petición histórica que han tenido los dirigentes. Yo lo escuché mucho durante años, en cada reunión salía el tema. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? Mira, ha ido evolucionando no perfecto, pero casi nunca se había hecho esto. Vino evolucionando en una reunión que tuvieron los armadores con el señor intendente. Lo pusieron así en el rincón al señor intendente y por nada que le pegaron la de Serrona. La intendente anterior de gobierno anterior que fue Erradunit. En la cual de ahí salió la necesidad de capacitar buzos en Punta Arena. ellos entregaron el mando con la necesidad que lo recogió el pañuelo de este gobierno y empezó a funcionar. Tenemos desde que este gobierno recibió el mando hemos 220 buses aproximadamente capacitados a la dirección sonal conjuntamente con la armada. Estos van de la mano los dos. O sea, hoy día usted me puede asegurar Antonio que tenemos 200 220 y tanto 250 buzos que están de una u otra forma capacitados para tirarse bajo el fondo del mar. Más aún en un acuerdo con el gobierno regional estos buzos y el gobierno central estos buzos que han adquirido automáticamente en el Servicio Nacional de Pesca con todos los derechos de pesca para trabajar mañana si quieren comprarse una lancha se la compran porque si trabajan bien lo hacen ¿por qué? porque la ley lo va a facultar o sea esto queda abierto a grandes cosas si la persona decide sacarse su documento de buceo entonces es muy importante que la gente vuelva a tirar el mensaje vaya a Independencia vaya a Razonar y se inscriba yo no sé pero ¿sigue existiendo falta de buzo a pesar de esta cantidad? falta mucho falta mucho eso es más relevante todavía tenemos tenemos un total de como entre 800 y 1000 buzos en este momento cuando se solicitó había 800 y tenemos 1200 de embarcaciones si usted suma dos buzos por embarcación 1600 serían 2400 entonces estamos siempre necesitando entonces yo en este momento yo parto del 15 para ir a tener una reunión con algunos diputados tanto de derecha como de izquierda o del lado de costado no sé dónde son pero para poner unas objeciones o no sé un avance en la ley de pesca para que este registro pesquero de los buzos quede abierto no así de las embarcaciones los buzos porque lo que necesitamos es mano de obra tenemos las embarcaciones ya por eso se hablaba mucho de cierre de parque de embarcaciones ya eso perfecto no es menor o sea una vez se dice claro vamos a un seminario otro seminario más común pero tomando en cuenta la relevancia que hay y la falta porque 220 buzos capacitados y registrados no alcanzan ni a la cuarta parte de lo que se necesita imagínate se necesitan 2400 buzos para poder cubrir las plazas de las embarcaciones que hoy día normalmente operan en la jurisdicción de la tercera zona naval porque eso es eso es eso es en el fondo el territorio marítimo eso lamentablemente Punta Arenas perdona Mayer que tenía pero lamentablemente Punta Arenas no o sea por las aguas frías la gente no se baña no nada entonces no aprende ese hábito que en el norte los cabros nacen se meten al agua calbuco castro todo eso que yo por eso es que la gran mayoría de los buzos vienen de allá bueno justamente eso le quería preguntar cuál es la realidad en Magallanes respecto de la gente que viene a trabajar en el sector pesquero artesanal es mucha la gente que viene son muchos los buzos que vienen a trabajar la población flotante es harta es harta lamentablemente por nuestra misma ley esa gente puede venir a trabajar porque si se borra tiene que esperar tres años tiene que esperar tres años para poder quedar registrado en la región por la habitualidad que va a ser la ley entonces eso queremos hablar con los parlamentarios a ver si eso se puede bajar tiene que la gente que venga a trabajar quede la puerta abierta la gente que se quiera la gente que quiera venir a comprar embarcación párale ahí sí que pongamos un alto ya ¿cierto? es como decir vamos a ampliar el parque colectivo no podemos ya tenemos los colectivos ¿cierto? ya tenemos la gente ya está la cuota y además con las embarcaciones que hay protegemos los recursos cuidamos la fauna las vedas que están tan perfectas puede haber algunas cosas algunas falencias que bueno el instituto fomento pesquero mañana una vira sabe que hay que correr para acá para allá o llegamos a un consenso pero en este momento yo creo que somos la única región de Chile que cuenta con recursos amplios grandes esa merluza que usted ve acá no lo ven en el norte ¿ah? que la jurisdicción que abarcan hablemos de lo que de todo lo que es la tercera zona que es donde usted se tiene que manejar es la más amplia de Chile sí es enorme no es menor no es menor hay otro tema que es súper relevante que creo que también hay que mirarlo desde ese punto de vista que tiene que ver con esta capacitación y la renovación de buzos porque también el tiempo va pasando nuestros buzos se están poniendo un poco mayor bueno me imagino que hay de todo hay buzos muy jóvenes hay buzos de edad intermedia y hay buzos que ya en un tiempo más quizás van a dejar de ser buzos entonces se necesita una renovación y lo otro es que también me imagino que o por lo menos así lo veo yo de que este tipo de seminario que todos sabemos cuál es la idea que se fortalezca el sector pesquero también es una forma de que este sector tome fuerza y no vaya desapareciendo de a poco sino que vaya tomando cada vez más fuerza y no al revés Marjorie yo lo conozco a lo largo de tiempo y se acuerdan de nuestra reunión en lo que yo discutía ese tiempo en las reuniones con Maris Chile se hablaba de cerrar el parque de buzos y yo alegaba que era un error porque yo ese tiempo iba a tener como 45 años y hoy día tengo 60 y mañana voy a tener 70 entonces debe haber una renovación de gente porque nosotros envejecemos el armador renueva la embarcación nosotros envejecemos entonces yo ayer tuve 40 y kilito los 40 hoy día tengo 60 y ya ahí se terminó el trabajo entonces tiene que haber una renovación entonces que la ley no vio eso y nosotros como dirigentes tuvimos poca misión porque lamentablemente para esta región fuimos nosotros los pescadores los que pedimos el cierre del parque de buzos por nuestra propia boquita aunque yo no estaba de acuerdo pero en una mesa democrática se subió la mayoría claro sea o no mi voto en contra estoy en el montón entonces y si se equivocan por lo menos usted va a decir yo lo dije uno tiene que reconocer sus errores y en esa reunión que tuvimos yo me enojé mucho porque si los mismos armadores que pidieron el cierre este recurso estaban pidiendo que se haga registro entonces es feo es feo un dirigente con los pies bien puestos en la tierra borrar con el codo lo que ayer firmó con la mano entonces uno debe reconocer su error llamar a los parlamentarios que están en la comisión de pesca aquí señor tenemos este problema nosotros en Punta Arenas necesitamos buzos para nuestros armadores yo no tengo parqueación pero soy dirigente de los buzos hace muchos años en esta región hace más de 22 años 23 años y fui reelecto hace poquitos días por la mayoría absoluta de mis socios agradecido por televisión a todos mis compañeros que me dieron el voto pero el recambio hace bien desde que los conozco yo creo oiga vamos a aprovechar si vamos a aprovechar estas palabras con las que se con las que está salvando don Antonio a la gente de su sindicato para despedirlo don Antonio pero como yo siempre le digo a los entrevistados un hasta luego no más porque en un par de semanas ya lo vamos a tener devuelto seguramente a don Antonio y a otros dirigentes lo vamos a invitar para que venga a hablar de los tíos que no alcanzó a hablar de los tíos lo traía en su pautita porque faltan cosas importantes antes que me corten primero el 15 se levanta la veda del erizo ya cierto ahí vamos a necesitar buzos ahí recién la autoridad va a decir chuta ahora como suprimos la gente estamos muy faltos de gente y aquí lamentablemente nos fabricamos pescadores bienes del norte deberíamos tener un poquito y si sabes hagamos una mano blanca para esta gente que le falta gente deja su lancha amarrar en el muelle no pueden salir a trabajar por falta de gente eso es una yo lamento mucho que me quieran echar para afuera porque traje tantas cosas que decir y la pesca artesanal tenemos dos años dos años para conversar de todas maneras la pesca artesanal tiene tantas cosas que decir tiene tantos problemas que yo creo que yo como decía Marjorie cuando se están cortitos los tiempos cierto más este una radio tan escuchada por todos los pescadores con sus mexicanos y todo y yo creo que el gobierno debería poner un poco más de loquita para ampliar el espacio para decir las cosas don Antonio pero más allá de las bromas lo que pasa es que vamos a hacer yo creo que por lo menos una vez al mes vamos a vamos a invitarlo porque es verdad que tenemos mucho tema a conversar y vamos a tener que ser más ordenados también y centrarnos en un tema a la vez porque si no se nos viene don Antonio nos va a venir a desordenar el estudio yo le doy las gracias porque de todas maneras le pasó un aviso sé que están todos mirando la televisión al menos mis socios y mis sindicatos la zona de pesca le va a regalar a todos esa es su cámara ya un instructivo para que le den su examen de bus ajá un instructivo tan parecido a este para que todos aprendan a bucear yo sé que a todos los pescadores les falta la teoría están en falta de varias tarjetas para que puedan la gente salir a navegar y ahora parten el 15 y yo lamento por la gente que se queda ahí amarrar en el muelle por falta de gente por falta de personal por falta de buzos tienen los pescadores tienen los asistentes pero les falta buzos yo lamento a esa gente porque con cuánto esfuerzo preparan su lancha para salir a navegar para poder ganar los lucas este año es un año duro está difícil la plata de Chile entonces yo lamento por eso y lamento no haber partido antes con el curso de bucear para que esta gente esté lista ya pero nunca es tarde nunca es tarde si tenemos altas exigencias que el armado hace pero son todas bien recibidas porque el armado no pide más de lo que nos debe pedir muy bien don Antonio muchas gracias y nos vamos a la música luego volvemos al meteo Alfredo listo estamos listo